El día de hoy, chicas, hice este maquillaje con este quintetito de Bisú que se llama Aquí y Ahora. Para mí es uno de los quintetos más bonitos después del quinteto Setú, que son tonos rosas. Para mí esos dos son los preferidos. Aparte de que la fórmula de este quinteto está muy buena, sobre todo en cuestión de este metálico, que incluso desde la cámara, miren cómo se ve, se ve súper metálico. Y los otros tonos se integran muy fácilmente entre ellos. Este que aquí en la cámara se ve como blanco, más o menos, realmente es un lila, pero súper, súper bajito, pero también tiene un buen de destellos. Más bien es un satinado, pero realmente me sorprende cómo es, porque lo puedes usar incluso de iluminador si quieres. Y como les decía, para mí es uno de los quintetos más, más bonitos después del quinteto Setú. The past is gone. Now is the future. Now is the future. Now is the future. y 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 pues ya estoy nuevamente con ustedes chicas y bueno ustedes que labial pondrían es que la verdad como que lo más fácil es poner un nudo no es como lo más rápido lo que más combina incluso desde mi punto de vista lo que más se ve mejor después o antes del rojo no ya los otros tonos pues bueno o el rosa no hay que el rosa es uno de mis favoritos pero ahorita la verdad no sé que tono poner y es que como les repito no quiero siempre caer como que en el nube y miren este que me encontré este es de la marca de abon este son de los ultramate que creo que ya los están sacando verdad creo que ya no los ya no los he visto o si este es el ideal lilac es un pues si es un lila muy bonito muy mate también cremoso no te reseca pero se sigue viendo muy mate y este es otra vez de los ultra shimmer que hace poco usé uno miren este este es un ligero es como un acarado no lo que conocíamos como un acarado pero pues ahorita ya les ponen de otro nombre no pues algo metálico con destellos con destellos pero realmente es un acarado también está muy bonito a ver me voy a ir con el que más me gustó que es este que siento que se parece a los tonos de es de la bomba de los ultra shimmer como ven este no creo que tampoco me está buscando como ven este chicas si si se ve bonito no como que al principio no me gustó pero ya bien remarcado y ya delineando más los labios o sea con el mismo labial como que los vas perfeccionando pues siento que ya se ve pues si se ve bien no si siento que combina con las sombras a ver chicas con este el muffin con este de madame chantal que es como que lo redescubrí digo ya lo tenía pero como que lo redescubrí de mi mismo de mi mismo maquillaje no con este no o será que me gustó este no chicas creo que con este bueno yo si les dije no que este tipo de labiales así no café era como que lo el segundo que quedaba más con los maquillajes no después o antes del rojo y bueno la verdad a mí me gustó no sé a ustedes con cuál les gustó con el primero creo que con el gloss creo que con ese si definitivamente no el otro pues si se veía bien no se veía así como que bien eléctrico incluso yo creo que con un gloss pero transparente también se ve bien porque te dejaría tus labios naturales nude que es un pues si un desnudo de tus labios pero con un gloss este cristal o sea nada más así blanco por así decirlo no yo creo que también se vería bien pero sin duda sin duda con este con este siento que se ve mejor resalta más resalta o no sé si ahorita es también por el tono de cabello que tengo no sé siento que y la verdad es que es un labial que tenía ahí y me gustó como que lo redescubrí y bueno chicas pues eso es todo espero que les haya gustado yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo vídeo nos vemos